Mi nombre es Mateus Cañón Tania Yuliet, tengo 23 años y soy de la ciudad de Bogotá. Lo que hacía antes en mi vida era trabajar en un hospital como enfermera y ser bailarina de folclor. Estar sin la familia es un poco duro, pues yo a diario estaba compartida con mi mamá, mi hermana. En mi familia sí estaba de acuerdo, frente a la vía civil, a la vía militar. Son muchísimas cosas, nomás es levantarse temprano, arreglarse en 15 minutos, que es peñarse, vestirse, cepillarse. Todo en 15 minutos en la vía civil, yo me demoraba más o menos una hora. Lo que más me gusta de estar aquí es las vivencias que uno tiene acá, las personas que uno conoce, culturas de las diferentes personas con las que uno comparte día a día. Ya que soy enfermera, pues apoyo cuando pueda o cuando me piden el favor y que apoye como tal, pues lo que necesite. Si quería estar acá era un sueño que tenía desde pequeña. Siempre que de pronto viajaba había soldados en las carreteras, yo decía guau, quiero ser como ellos, y pues acá estoy, cumpliendo un sueño. Se siente alegría, orgullo, también soy la primera mujer militar en mi familia. Entrar al ejército nacional y prestar mi servicio militar me cambió la vida. Prestar servicio militar significa enseñanzas, vivencias, lanzar una meta que cada uno de nosotros tenemos. A los que están dudando, a los que quieren venir, yo les diría que vinieran, que la verdad vale la pena estar acá, vale la pena luchar por los sueños que cada una de las personas tiene. No es un impedimento, es vivir la experiencia. Este es mi proyecto de vida, la verdad sí quiero seguir con esto, quiero alcanzar a hacer una carrera profesional después de prestar mi servicio militar. Estamos en el batallón guardia presidencial, lo que hago acá es prestar mi servicio militar. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.